muy buenas a todos hoy te traigo una receta bien rica mejillones al ajillo que vamos a necesitar para esta receta mejillones bien frescos andaluces un buen vino dulce del bueno también perejil fresco ajos pimentón picante no puede faltar nuestro aceite de oliva una vez que lo tenemos a empezar a cocinar lo primero picamos limpiamos los ajos como picamos el ajo muy fácil así tienen que quedar picados los ajos en este caso voy a usar una olla eléctrica vamos por el aceite de oliva un buen chorro tiramos el ajo revolvemos y que se dore bien una vez que tenemos el ajo bien doradito metemos los mejillones frescos y limpios no te puedes perder esta receta bien fácil y bien rica para preparar en casa los mejillones son ricos en hierro lo puedes preparar en cualquier momento y en cualquier lugar tapamos la olla para que el vapor abra los mejillones y vamos a esperar unos cinco minutitos abrimos la tapa y vamos por el vino si vemos que está todo bien introducimos vino blanco dulce del bueno y vamos a esperar que se reduzca el vino lo volvemos a tapar y a esperar tic tac tic tac tic tac vamos a echarle un vistazo ponemos el pimentón picante y colorcito que va teniendo esto también le puedes poner el pimentón dulce pero como en casa nos gusta bien picante así que le pongo este pero es opcional la mejor receta de la abuela antes de taparlo lo revolvemos bien y lo volvemos a tapar perejil fresco mientras se van haciendo los mejillones vamos a necesitar unas tijeras y lo hago de esta forma muy fácil lo voy cortando y en un momento tengo cortado mi perejil que va a aportar el perejil a los mejillones color y un sabor particular que los mejillones van a saber a caramelo seguí mi receta y tus platos van a salir deliciosos creo que ya llegó el turno de comer vamos a ver cómo está esto lo revolvemos lo tenemos preparado para darle el toque final vamos por el perejil a revolver chachang tenemos listo los mejillones al ajillo bien hecho esto es una delicia total no te puedes perder esta receta si te gustó el vídeo suscríbete dejame ese like y déjame en tu comentario y nos vemos en La próxima receta, chau, 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 chau.